un buen día para todos nuestros oyentes los hijos de dios los hijos del dios altísimo de nuestro padre eterno lucas 15 versículo 11 al 32 jesús añadió cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre padre dame la parte de mi herencia y el padre le repartió sus bienes y pocos días después el hijo menor junto todo y se fue de su casa él se fue a otro país malgastó el dinero y cuando pasó necesidad que tenía que estar comiendo comida de los cerdos con lo más vil y menospreciable para un judío tuvo que reconocer y pensaba y decía cómo voy y le digo a mi padre que me perdone en el versículo 18 dice me levantaré iré a mi padre le diré padre de pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo entonces hazme como uno de tus trabajadores y levantándose se fue donde su padre y el padre cuando lo vio de lejos venir sintió compasión por él y corrió y lo abrazó y lo besó y le dijo él a su padre padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos pronto traigan la mejor ropa y vístanle pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies vamos a hacerle una fiesta porque el hijo pródigo ha vuelto a casa y dios quiere en este tiempo que tú vuelvas a casa papá te ama no importa lo que hayas hecho donde quiera que te encuentres vuelve a casa vuelve a casa tú eres un heredero también eres un hijo y tienes tiempo para volver así que te invito de donde quiera que estés para que reflexiones y reconozcas y recuerdes que tú no eres un hijo de cualquiera eres un hijo del rey de reyes y señor de señores así que vuelve y te invito para que le digas conmigo padre yo vuelvo a ti y te pido perdón por todos mis pecados vuelvo y reconozco que sin ti no puedo guíame padre te entrego mi vida y mi corazón en el nombre de jesús guía mi senda por favor padre me tomo de tu mano en el nombre de jesús amén y confía y corre siempre hacia él porque él te ama hoy finalizamos enero 31 le damos gracias a dios por su amor y su misericordia y hemos trabajado todo este mes reconociendo nuestra identidad que somos hijos de dios te bendigo donde quiera que estés bendigo tu familia tu casa las naciones de la tierra colombia y a israel un abrazo un feliz lunes